El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral Espacio Electoral Adentrémonos con la información de gran interés para todos Espacio Electoral al aire En Radio Universidad Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este Subespacio Electoral El programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua Que cada lunes y cada martes transmitimos por el 106.9 de Radio Universidad Y también en nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Twitter En el canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral Hoy tenemos un programa muy particular porque en el estudio Nos visita un invitado, que no tenemos siempre invitados De esta calidad y categoría Ella es un consejero electoral del Instituto Nacional Electoral Benito Nacif Hernández Vino a Chihuahua a darnos la conferencia sobre el futuro del sistema nacional mexicano El tema que ahora está en la agenda política nacional Desde hace algunas semanas, meses quizás Surgió la propuesta de algunos diputados del Congreso de la Unión De reformar, de modificar el sistema electoral mexicano Una de estas propuestas incluyó incluso la medida tan drástica Como la desaparición de las autoridades locales De los OPLES, institutos estatales electorales, comisiones En fin, en cada estado tiene un nombre específico Pero el genérico es el órgano público local electoral Pues de este tema y de muchos otros temas Vamos a referirnos en este programa Nos da mucho gusto recibirle Consejero, bienvenido Muchas gracias por la invitación Es un gusto para mí estar aquí En esta hermosa ciudad de Chihuahua Estamos comentando en muchos escenarios públicos En los medios de comunicación, por supuesto En los foros, recientemente se ha estado llevando el foro Sobre el futuro El futuro del sistema electoral mexicano Es el tema que le convoca también en Chihuahua ¿Por qué? ¿Por qué viene de Chihuahua a hablarnos sobre esto? ¿Y cuáles son los puntos meronulares que plantea en su exposición? Bueno, es una invitación que me hizo tanto el Tribunal Electoral del Estado Como el Instituto Electoral Estatal de Chihuahua Y creo que responde la iniciativa de organizar la conferencia Para caer la discusión de los asuntos de interés de la opinión pública nacional Aquí al Estado de Chihuahua Y el asunto que hemos tratado en la conferencia y en la discusión que le acompañó Es el del futuro de nuestro sistema nacional electoral Este sistema, dada la naturaleza federal del Estado mexicano Pues se compone de una parte propiamente federal, nacional Que es el Instituto Nacional Electoral El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Y sus contrapartes en cada uno de los estados Que son las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales Estas administrativas son, tú lo dijiste con mucha precisión Los OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales Que es el nombre genérico Pero que cada estado tiene un nombre en particular Aquí en el estado es el instituto Pero en otros estados siguen llamándole una comisión electoral Y los tribunales electorales de los estados Entonces, ¿cuál es la discusión que empezó en los meses pasados En el Congreso de la Unión, donde se ha organizado un foro? Es, ¿qué cambios debemos hacerle a nuestro sistema nacional electoral? Y una de las propuestas es la supresión de las autoridades electorales locales Y lo que yo pienso, y ese fue el principal mensaje de la conferencia Es que sería un error suprimir las autoridades electorales locales ¿Y por qué sería un error? Pues porque necesitamos que los estados, sus instituciones electorales Construyan soluciones locales a los gobiernos locales Y que al trasladar todo esto a Ciudad de México Perderíamos esa capacidad Que actualmente tienen nuestras instituciones electorales locales De construir soluciones específicas para los problemas específicos Las soluciones de Chihuahua son distintas a las soluciones de Oaxaca Porque los problemas de los chihuahuenses son distintos a los problemas de los oaxaqueños Entonces construir un modelo en el cual es una sola solución para todo el país Independientemente de si son elecciones en el sur o en el norte de México Creo que eso se volvería en otro problema Entonces no solamente no debemos suprimir las autoridades electorales locales Debemos fortalecerlas Y eso es un camino que debemos empezar a andar paulatinamente Para no poner en riesgo lo que funciona Sino lo que funciona, preservarlo y hacer que funcione Hablando de estas funciones ¿Qué tan cierto o qué tanto fundamento tienen estas opiniones? ¿O estas aseveraciones de que dicen que los OPLES a partir de la reforma del 2014 Se quedaron prácticamente en las funciones muy secundarias? Es una percepción incorrecta que puede basarse en el hecho de que el INE absorbió algunas de las atribuciones que antes tenían los OPLES O que ocasionalmente organizamos a través del ejercicio de la facultad de Asunción Hemos organizado elecciones de gobernador en el Instituto Nacional Electoral Como fue recientemente el caso de Puebla O el caso de Colima en el 2016 ¿Por qué es incorrecta esta percepción? Porque, como lo explicaba yo en la conferencia Esto es una golondrina no hace verano Excepcionalmente podemos atraer o asumir la realización de la elección local Pero particularmente ahora que tenemos una gran concurrencia de elecciones locales Con elecciones federales en la misma fecha El INE no puede ser a Junjulí y todos los OPLES El INE que actualmente existe No podría ser mejor ni más barato Lo que hacen los organismos públicos locales, electorales En los diferentes estados en las elecciones Que es otro punto que es abaratar los costos Si necesitamos, creo que, explorar cambios a nuestros procesos Para poder hacerlos a un costo más bajo Eso es cierto Yo creo que es una demanda de la ciudadanía Es una demanda legítima Pero existe el riesgo de hacer cambios Que al final, en vez de reducir costos, los terminen incrementando O que incluso el costo sea más o menos semejante Pero que tenga unos costos ocultos Que te genere crisis O te genere desconfianza Por eso, trataba yo de advertir Si mañana desaparecen las autoridades electorales locales Yo estaría muy preocupado Porque en las próximas elecciones concurrentes del 2021 El INE no tendría la capacidad La estructura, los instrumentos Para organizar las elecciones locales Que concurren Que son las... Con las elecciones federales Estas elecciones locales Es el número más alto que hemos tenido en la historia del país Entonces, necesitas una institución muy diferente al INE Que existe actualmente para poder hacer eso Y no la vas a poder crear De aquí al 2021 Mediante un simple decreto legislativo Otra de las... De los debates que se está vertiendo Alrededor de esta propuesta de reforma Es el tema del federalismo O sea, más allá del tema operativo De cómo se organizaría Cómo se podría organizar las elecciones Con o sinoples Está también en la agenda el tema De que concentrar toda la operación electoral Administración electoral En una sola institución Centralizada Centralizada Vaya Le daría reversa A los avances Del sistema federal Del federalismo Que hasta ahora Ha existido en México Bueno, estamos avanzando Si hay debates Alrededor de esto En muchos ámbitos Pero tratándose del sistema electoral Propiamente Porque por alguna razón Surgieron Los institutos O los órganos electorales locales Se descentralizó una buena parte De la administración electoral Ya hablando de este tema Que además de corte político ¿Cuál es su opinión? El federalismo Es una forma de vida A la que aspiramos Los mexicanos Desde que este país Se convirtió en una república independiente Hace Van a ser dos siglos Pronto Y en el 21 Y nosotros aspiramos Como país A que los problemas locales Encuentren soluciones locales Y que no se inhiban Ni se pongan impedimentos A las iniciativas De los estados De los municipios Para resolver los problemas Que les afectan a ellos Y no dejar eso en manos De alguien más Que está muy lejos Que no está afectado Que no está No recibe la afectación Del problema Tengas que ir a pedir permiso A Ciudad de México Para hacer un cambio En la forma En que por ejemplo Tú diseñas Un esquema De participación ciudadana Que tienes La autoridad Constitucional Para tú Poner en práctica eso Y asumir la responsabilidad Por ello Hace un momento Comentábamos Las diferentes iniciativas Que aquí en Chihuahua Por ejemplo Para introducir tecnología A las consultas O mecanismos de participación Plebiscitos Etcétera Y que afortunadamente Todavía en esa área Pueden ustedes hacer Pueden construir Sus propios mecanismos De participación ciudadana Sin tener que ir Sin tener que ir Hasta la Ciudad de México Y pedir que haya un cambio De legislación O la autorización De una autoridad Administrativa Como el dinero Sino Eso está en manos De los propios Chihuahuenses Es un estado Con una realidad Geográfica Y social Diferente Es una población Muy dispersa A diferencia Por ejemplo De Oaxaca Donde las comunidades Están muy concentradas Son municipios Muy pequeños En Chihuahua Los municipios Suelen ser Bastante más Más grandes Entonces Al interior De los municipios Pueden existir Soluciones De ese tipo Pero no es una solución Que por el estado Oaxaca Lo hicieron Para todo el estado Entonces ¿Por qué? Pues porque Oaxaca Oaxaca Chihuahua Así es Y regresando A las reformas Al sistema electoral Hasta ahora Llegamos a 2019 Nuevamente Está en debate En la agenda Política Una reforma electoral Hay El escenario Que tenemos ahora Según Su punto de vista Requiere de una Reforma electoral Mira Es conveniente Que Sobre todo A partir de la experiencia Con las instituciones Que se generan Con los cambios Legislativos Se revisen Estas mismas instituciones Y los cambios Legislativos Es decir Áreas de oportunidad Cosas que podemos Mejorar Pero debemos Hacerlo siempre A partir de un análisis Cuidadoso Sin empezar Desde cero Es decir Que sean Reformas No cambios No cambiar Por cambiar Segundo Además de partir De un buen Diagnóstico Las soluciones Deben ser Consensuadas Entre las fuerzas Políticas Tienen que tener El mayor Consenso posible Debemos A toda costa Evitar Que las reformas Electorales O los cambios A la legislación Electoral Sea en la imposición De una mayoría Sobre las minorías Y tratar De que sean Incluyentes De todas Las fuerzas Políticas Representadas En el Congreso De la Unión Y debemos Seguir la regla Básica De que Preservar Lo que funciona Y tratar De mejorar Lo que no funciona Tratando De tener Un buen Equilibrio Entre los riesgos Que corremos Con el cambio Riesgos De regresión Riesgos De mayores Costos Las reformas Deben de hacerse Con un Criterio Prudencial Y por esa razón Yo aplaudo Que la iniciativa De reformar Nuestra Nuestra Legislación Electoral Se haya Puesto En una especie De modo De escucha Y espera Tenemos que Escuchar Más voces Tenemos que Escuchar La experiencia De los organismos Públicos Electorales Locales Del INE De los partidos Políticos Nacionales Locales Para que La reforma Sea para bien No sea Un cambio Pero un cambio Sino sea Realmente Una mejoría Entonces Por eso Creo que fue Bueno Sigamos Escuchando Manténganse Los foros Y no hay prisa El sistema Que tenemos Es perfectible Pero funciona Y funciona Razonablemente Bien Si tendríamos Que señalar Las Digamos Las ventajas O los puntos Positivos O lo que funciona Bien De nuestro Sistema Electoral La parte Por la que No hay prisa O no Se necesita Una Modificación A fondo Que señalaría Usted Y también De las partes Que podrían Mejorarse O a lo mejor Algunas fallas Evidentes Que tendrían Que solucionarse La prueba De fuego De toda Democracia Y de todo Sistema Electoral Es que Garantice Que Los resultados Reflejan Los cambios De preferencias De los votantes Es decir Yo llamo El derecho A darle La patada Al partido Que le gobierna Si está Insatisfecho Con su desempeño Y eso Lo medimos Como Pues Las alternanzas Y nuestro sistema El que se generó Después de los 2014 Ha sido El que De mejor manera Garantiza Ese derecho De los ciudadanos Y ciudadanas De este país A deshacerse De los malos gobiernos Y la verdad Es que lo están Ejerciendo Más que nunca Eso es lo que Me preocuparía Que desapareciera Eso es lo que Creo que podría Ser un retroceso Es algo muy valioso Si ya me cansé De la forma En que me están Gobernando Quiero probar Algo diferente Eso es lo que Garantizamos Las autoridades Electorales Y hacemos efectivo Y este sistema En elecciones locales Lo está haciendo Mejor que nunca Antes ¿Y dónde Podríamos Mejor? ¿Qué áreas De oportunidad Tenemos? Tenemos muchas La verdad Es que También eso Requiere un ejercicio De Autocrítica Oye Nuestro sistema ¿En qué Puede mejorar? Puede mejorar Por ejemplo En Reducir Reducir costos ¿Sí? Tratando de Suprimir Procesos Que sean Necesarios Mencionaba yo Por ejemplo Que quizás Debemos revisar Si es necesario Gastar Lo que nos Gastamos En los Cómputos Distritales Hay cosas Que tal vez Deba hacer La sociedad Civil Y no El Estado Por ejemplo Como Los monitoreos De noticieros Que cubren La jornada Que cubren Las campañas O las Precampañas También En eso Gastamos Es realmente Necesario Gastar En eso Hay muchas Cosas Que están En la ley Que tenemos Que hacer A lo mejor No deberían Hacerse No es Necesario Que la sala Y que implica Muchos Muchos Costos Entonces Yo creo que Hay que revisarlo Con cuidado Cuando lo planteas Todo el mundo Se pone A lo mejor Escuchar Por qué razón Si debemos Seguirlo haciendo Yo pienso Que en algunos casos Eso podría Suprimirse O buscar Una manera Diferente De hacer Lo que cueste Menos dinero El escenario Más cercano Que tenemos Son las elecciones Del 2021 ¿Cuál es Su pronóstico? ¿Qué tendríamos Que esperar? Es una elección Muy compleja Elección electoral Sí Es una elección Muy compleja Llegaremos Llegamos Este sistema electoral Apenas nació Hace Cinco años Sí Ha venido Madurando Rápidamente Y yo sí He visto Que elección Tras elección El desempeño Del sistema Va mejorando Encontramos Mejores maneras De coordinarnos Autoridades electorales Nacionales Y locales Para hacer Lo que la ley Nos mandata Mejores formas De hacer Lo que la ley Nos mandata Introduciendo tecnología Esa tecnología Está madurando Hay nuevas tecnologías Con un uso potencial Que se está Están abaratando Su costo Y que podemos Introducirlas Al proceso electoral Dar mayor certeza Ya no fue tiempo Bajar costos Pues bueno Estamos a dos años De unas elecciones Que ya nos Anticipó El consejero Benito Nacif Elecciones complejas Elecciones Concurrentes Además Hay una cosa Vamos a ver Por primera vez A los mexicanos Desde el extranjero Votar por internet Hay varios estados Que van a elecciones Nosotros estamos En Chihuahua En esta dinámica Recientemente Se instaló La comisión Al interior Del instituto De implementación Del voto En el extranjero Es la primera vez Vamos a tener Las elecciones Del gobernador En el 21 Una modalidad nueva Y además Sabemos que tenemos Muchos paisanos Viviendo en el extranjero En Estados Unidos Principalmente Pero también En otros En otros países Ya no tendremos Que gastar En mandarles El sobre Con la boleta Cada sobre Que mandas Son cerca De 20 dólares Y de regreso Otros 20 dólares La verdad es que ahora Va a ser una cosa sencilla Eso por un lado Por otro lado La Generar Hacer elecciones Confiables Implicó El desarrollo De instrumentos Que no existían Mencionaba yo El caso del Registro Federal De electores Y la credencial Para votar Con fotografía Que es un documento De identificación Moderno Tuvimos que desarrollar Eso Eso representa Del INE Próximadamente Un tercio De su costo De operación Ya que tenemos Eso Pues Creo que Ya Hay que aprovecharlo Para que Esa sea la base Del Sistema Nacional De Identificación Personal Y yo creo que El país Está listo El INE Está listo Para dar ese paso Y no estamos Aprovechando Lo que México ha invertido En el INE Y en el Registro Federal De electores Para generar Otros beneficios A los mexicanos Además De la Organización De las elecciones Es un tema Que no No solamente Va a terminar Con Con los foros O con las reformas Es un debate Permanente El sistema Político Electoral Mexicano El sistema El funcionamiento De los órganos Locales La vinculación Con el instituto Esta gran Tarea Que lleva El instituto De manejar El registro De electores Y a veces No lo dimensionamos Realmente Vemos la credencial De elector Que por cierto Es la Credencial Es un documento De identificación Más importante Que tenemos En México Y no siempre Sabemos Que hay detrás De esto Es una Identificación Universal Para cualquier Trámite Que necesitamos Hacer Dentro Y a veces Fuera del país Así que Pues un gran Agradecimiento Por supuesto Bienvenido Ojalá Y disfrutes Tu estadía En Chihuahua Las enseñanzas Por supuesto Los datos Que nos estás Dejando Para seguir Debatiendo Y reflexionando Sobre Estos Cambios El funcionamiento Bueno Malo Perfectible Del sistema Electoral Mexicano Y pues bueno Para ver Que nos espera Que elecciones Vamos a Obtener De las próximas Elecciones Porque como El sistema Electoral Es muy Curioso Porque cada Elección Te deja Una Elección Cada Una Es diferente Y cada Una Es única Así Como lo comentaste Y en cada Estado se vive Una experiencia Diferente Vamos a ver Que experiencia Vamos a tener Con esto Del voto En el extranjero Que va a ser Por primera Vez En Chihuahua Que lo implementemos En el 2021 Y seguramente Que En la medida Que transcurra El tiempo Que vayamos Implementando Estos Estos nuevos Mecanismos Nuevas Tecnologías En el sistema Electoral Vamos a tener Muchos Otros temas De que hablar En este espacio Y por supuesto En todos los espacios Públicos Donde podemos Debatir Los temas De interés Ciudadano Pues muchísimas gracias Gracias por la invitación Es muy difícil No Disfrutar La ciudad De Chihuahua Porque hay tantas Cosas interesantes Que hacer Disfrútenlo Y a ustedes A nuestra audiencia Le invitamos A que siga Disfrutando también De nuestros programas De estas entrevistas De estas reflexiones Si por alguna razón No tuvo tiempo De escuchar El programa En vivo En Radio Universidad Recuerden Que pueden buscar Fácilmente En cualquier dispositivo Móvil Estas entrevistas Estos programas En nuestras plataformas Digitales En Facebook En Twitter En el canal De YouTube Vuelvanla a escuchar Repásenles Madúrenlas Y vamos a comentar Estos temas Todo Para el bien De nuestra comunidad Y para tener una Sociedad más participativa Porque con la participación Recuerden que Logramos Una democracia Más consolidada Hasta luego Espacio Electoral Espacio Electoral El programa del Instituto Estatal Electoral De Chihuahua Los esperamos en la próxima emisión Por esta frecuencia universal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!